¿Qué tal? Gracias por seguir aquí en Sin Embargo al Aire. ¿Recuerdan la denuncia contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el priista denunciado por encabezar una red de trata en la Ciudad de México? Pues hoy les informo que tanto él como Sandra Esther Baca, su exsecretaria particular, y Roberto Zamorano, quien fue su tesorero y ha sido señalado por ser el encargado de hacer los pagos a las mujeres víctimas de esta red, obtuvieron un amparo con el que podrían postergar su detención. Esta información fue notificada a la defensa legal de las víctimas desde el 15 de octubre. Por ello hablé con Teresa Ulloa, quien es directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, y que es una organización que junto con la Clínica de Litigio Estratégico del ITAM y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos, se encargan de la defensa legal de las mujeres que fueron víctimas de esta red de trata. Desde marzo de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que libraron órdenes de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre y los otros dos priistas, pero desde entonces las autoridades no los han localizado. Escuchemos qué nos dijo Teresa Ulloa sobre los amparos a los priistas que fueron aceptados. Pero en esta ocasión cayeron nuevamente con el juez 14 de distrito en materia de amparo penal del primer circuito, que es el mismo juez que nos tuvo cinco años luchando para que no se cerrar el expediente. Entonces, presumimos que hay algún tipo de relación, porque cada vez que le otorgaba el amparo, íbamos en recurso de revisión y nos tocaba el quinto tribunal colegiado. Y el quinto tribunal colegiado le corregía la plana y lo obligaba a que le negara el amparo o se los otorgara a las víctimas. Y así nos pasamos cinco años, hasta que el colegiado le ordenó acordar que se reabriera el expediente. Se reabrió el expediente y fue que se consignó. Como escuchamos, Teresa Ulloa dice estar preocupada porque Eric Zavalgoitia, que es el juez 14 de distrito de amparo penal del primer circuito, le otorgó el amparo a los priistas argumentando que las órdenes de aprehensión no están debidamente fundamentadas. Además, en los últimos cinco años, este juez ha otorgado otros amparos para Gutiérrez de la Torre y sus exfuncionarios, lo que ha retrasado el acceso a la justicia de las víctimas. Este amparo obtenido por Cuauhtémoc Gutiérrez, Sandra Esther Baca y Roberto Zamorano ordena a una jueza a que vuelva a dictar órdenes de aprehensión motivadas, pero la defensa legal de las víctimas ya interpusieron un recurso de revisión con el que buscan frenar el amparo y que las órdenes para las detenciones sigan vigentes. La directora de la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe enfatizó que el retraso en la aprehensión de Gutiérrez de la Torre preocupa a las víctimas. Y esto fue lo que nos dijo. Lo que significa de seguirles alargando a las víctimas, la incertidumbre, esa sensación de impotencia, porque después de cuántos años, desde el dos mil catorce, no han logrado el acceso a la justicia. Ha sido muy difícil, muy difícil. Hay momentos en que ya están hartos, quisieran aventar la toalla. Precisamente por eso, porque desde un inicio, pero ahora lo han constatado, saben que se están enfrentando a alguien que tiene mucho poder, muchas redes de complicidad, que lo protegen y que lo ayudan. Empezando por el juez 14 de distrito en materia de amparo penal. Actualmente hay una ficha de la Organización Internacional de la Policía Criminal, que es la Interpol, para localizar al expriista. Pero de acuerdo con Teresa Ulloa, el político podría seguir en México, ya que el Instituto Nacional de Migración no tiene reportes de que haya salido del país. Ulloa denunció que desde marzo de este año hay incertidumbre en el caso porque Gutiérrez de la Torre fue alertado previo a su arresto, lo que le permitió huir. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo al respecto. Yo creo que hubo filtración. Y no sabemos exactamente dónde. No sabemos si fue en el tribunal o en juzgado o no sabemos si fue la policía de investigación que lo estaba campaneando. Creemos que es por ahí, porque un tiempo breve después, el jefe del grupo que estaba tras Gutiérrez de la Torre renunció y se fue de la Fiscalía. Pero no tenemos pruebas para poder decir fue aquí, fue acá, fue allá. De acuerdo con la defensora, cuentan con más de 500 datos de prueba en la carpeta de investigación que incluyen la imputación directa de las víctimas y las grabaciones que en 2014 publicó una reportera de Carmen Aristegui cuando el caso se dio a conocer. Otra preocupación son los delitos que la Fiscalía de la Ciudad de México le está imputando a los ex servidores públicos, ya que son tentativa de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y trata de personas en la modalidad de publicidad ilícita y engañosa. Pero consideran que la trata sí es un delito acabado, ya que hubo reclutamiento. También están pidiendo que los exfuncionarios sean investigados por delincuencia organizada. Teresa Ulloa explicó que la Fiscalía aún está a tiempo de modificar estas imputaciones. Hay que recordar que Gutiérrez de la Torre negó las acusaciones, aunque renunció al partido tras la publicación del reportaje de Carmen Aristegui en 2014. Fue en 2015 cuando la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cerró el caso y exoneró al priista. Hasta septiembre del año pasado, la Fiscalía Capitalina encabezada por Ernestina Godoy informó que el caso fue reabierto. Con esta información me despido. Les quiero invitar a que sigan las transmisiones de Sin Embargo al Aire.